¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! Fue en Roma que te hiciste general y del pincel el gran Gautier América, África, todo el mundo va a cantar Que como vos, Pedro, no hay otro igual Que como vos, hermano, no hay sin igual ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! ¡Vamos a cantar al general con su pincel y tu caballo acuarachal! Con su pincel y tu caballo a guarachar Vamos a cantar al general Pincel en mano y tu caballo a cumbachar Que como hoy mi hermano no hay sin igual Vamos a cantar al general Vamos a cantar al general Con su pincel y tu caballo a guarachar Vamos a cantar al general